No hice videos ¿Videos? ¿Videos no hice? Supongo que aquí Ah, ¿de acuerdo? ¿Estas en un barco? ¿Quién está en un barco? ¿Sus verlo? ¿Nos vamos a ir aquí? ¿Neamos un barco? ¿Antiguo taxi? ¿Antiguo taxi. ¿Esto es un barco? ¿Este es el barco? ¿Eh? 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 ¿Qué pasa? ¿Eh? 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 ¡Gracias! 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 ¡Uy estas reglas! ¡Yo me acuerdo de esas reglas! ¡Gracias! y daría y ahí dice no fotografías no fotografías no fotografías no fotografías no fotografías y y y No, no, no. ¡Suscríbete! 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 son chicas no? mira la pizza por favor cosas para comer verdad? no? son cosas para comer para escribir para que? para escribir para la mujer para escribir si con esos cuchillos es ok para escribir para escribir para escribir para escribir para escribir para escribir para escribir